¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos! Yo soy Gonzi y el día de hoy estamos aquí en nuevo gameplay de DrogonBlock C. Sí, 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 y estamos aquí en el cuadrilátero o en el coliseo de artes marciales mixtas. Porque básicamente hoy quiero hacer algunos puntitos antes de comenzar la saga. Como ya saben, hoy vamos a enfrentar a Dodorian y a Sarmon, creo que luego sigue de Dodorian, tío. No recuerdo bien, pero el caso la última vez nos mató este desgraciado, tío. Es más, ya me quitó varias vidas, tío, 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 tío. Bastante vida me acaba de quitar. Estar re cheto. Venga, vamos a hacer unos cuantos puntitos chicos porque quiero mejorar la defensa, la velocidad, el vuelo. Y un poquito, si puedo, la fuerza, tío. Porque hemos visto que son muy débiles, tío. De hecho, me voy a transformar en Super Saiyajin. Vamos a ver el Super Saiyajin 2. Este es el 1, tío. A ver, vamos a ver si el Super Saiyajin 2... ¡Guau! Es que estamos re fuertes, tío. Estamos re choteados. Nada, nada. ¡Otra! Es que se nos acaba la... ¿Cómo se llama, tío? La... Ah, la katana. Se me acaba de romper, tío. ¿Cuánto quitamos de pura curiosidad? 84, tío. Es que vamos quitando casi de 100 en 100. Genial, tío. Con la katana debemos de quitar como unos 150 o 120, más o menos. Venga. Eh... Hola, Saiyajin. Sí, 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 sí. Hay que tener mucho cuidado con la vida, chicos. A ver cuánto tenemos. 500. Eh... La última vez me maté y me fui muy cabreado, tío. Ay, también es cierto que lo del dragón se me pasó, tío. No sé cómo es que se me llegó a pasar lo de no pedir mi deseo. No sé, estoy retontísimo. Pero bueno, vamos a matar un poquito más a Vegeta aquí. Eh... Mato a él porque es más fácil que me dé... O sea, más rápido que me llene el TP. Entonces, vamos a matar un poquito. Bueno, vamos a practicar también un poquito con Goja. A ver... Se lo vemos aquí tristeando. Así que lo matamos, tío. Venga, de uno en uno que recupere la estamina y ya está. Venga. Buah. Eh... No tengo mucha comida, chicos. Esta es la última que tengo, así que... Bueno, no sé si en el cofre hay llamas, pero bueno. Vamos a decir... Vamos a seguir pegando al tío que no vocalizo bien el día de hoy. Como siempre, tío. Como siempre. No vocalizo antes. Yo quiero... Yo creo que voy a calentar mi... Mi lengua antes de... De empezar a grabar. Porque siempre, siempre, siempre que me pasa eso. A ver, por cierto... Eh... A ver, chicos. Espavila un poquito, eh. No, no. Vamos a ver si hay alguna esfera del dragón. No, no. Es que... Es que ya no sirve, tío. Se ha descompuesto. No sé... No sé qué pasa, tío. A ver, ¿cuánto tengo? 900. Venga. Eh... Vamos a aprender habilidades, vuelo y defensa, tío. Necesitamos mentes. Vamos a comprar mentes. Unas cuantas, tío. Así. Y tenemos nueve de mente. Vamos a matarle otro poquito para tener diez de mente. Y así estar super cheto, ¿sabes? Creo que voy a... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cuidado con la vida! Es que les digo, en un despiste nos puede llegar a matar. Y estamos en Super Saiyajin 2, tío. 185. Ahí está. Entonces... Eh... Podríamos... ¡Ostras! Podríamos aprender Super Saiyajin 3. Pero la verdad es que no lo veo. Eh... Eh... Que no me dio la mente. Que no me dio... Ahí está. Eh... Vuelo y defensa. Vamos a aprender defensa y también vuelo. Genial, tío. Eh... A ver, vamos a hacer... Creo que vamos a seguir un ratito más. Vamos a seguir pegándole, chicos. Esto básicamente para aumentar un poquito la fuerza. Aunque sea dos o tres veces más la fuerza, tío. Porque hoy nos vamos a enfrentar con dos guerreros super fuertes, tío. Entonces, eh... Hay que ir muy bien preparados. Y queremos ganar. Ya saben que... No hay que confiarse, tío. Hay gente muy fuerte. Y... Pues nada. Creo que hay... Esto... Debería hacerlo fuera de cámaras. Pero... Quiero que vean un poquito todo lo que tengo que hacer. Entonces... Eh... Tampoco es que tenga mucho que hacer hoy en el capítulo de hoy. Entonces por eso le estoy poniendo esto, tío. Para que sea más largo. Si no, me va a quedar un capítulo de diez minutos, tío. A ver. Vuelo, 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 vuelo. Me recupero. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. Cinco, veinti... ¡Otra! ¿Por qué vuelo? Se me había olvidado darle al shift, tío. Venga. A ver. Cuatrocientos. Creo que vamos a subir la fuerza. Uno, dos. A ver si me permite... Un último, tío. A ver. Ayúdame, Vegetta. Hazme fuerte, tío. Guay, es que ahorita quito ochenta y siete, casi. Imagínense cuando quite cien, tío. A ver. Eh... Está ahí el último ciento centeno. No, 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 no. No sé si seguiré entrenando. Venga, vamos a subir. Es que ¿cuánto quito? Ochenta y nueve, tío. Casi cien. Me gustaría alcanzar cien aunque sea, tío. Daría muy chido que llegáramos a alcanzar cien. A ver, no está bien, ¿no? Otro, otro, otro. Otro uno, como diría. Como diría aquí en Chiapas otro uno. A ver. Venga. Es que a veces le quito uno, pero es porque... A ver. Eh... Al lado en donde está mi vida, no sé si ven una rayita amarilla. Cuando termina eso, o sea, cuando se acaba... Prácticamente ahí empieza a hacer uno de daño que... Básicamente es como una estamina, tío. No, no, no muy la entiendo, pero es algo así. Entonces, hay que ir cuidándola y ahorrándolo y así, tío. Así no se nos va a acabar nunca y vamos a poder siempre hacer... Eh... Ocho de nueve de daño. Venga. Eh... Si pudiera otro, tío. A ver, ¿cuánto... ¿Cuánto daño hago? Por pura curiosidad. Noventa, tío. Noventa y uno. Venga, vamos a matarle rápido, tío. A ver, es que ya estamos muy fuertes. A ver, eh... Esto y... Yo creo que uno último, ¿eh? Oye, noventa y dos, tío. Le voy... ¡Ah! O sea... Nos aumenta la fuerza de uno en uno. Bueno, vamos a... Aumentarle uno y ya está. No, vamos, tío. ¿Quién es esta niña, tío? ¿Quién es esta niña? Ella. ¿Quién es ella? Tío. Poco a poco se van acabando... Las mujeres. No vamos a quedar solteros y no conseguimos una mujer, tío. Necesito casarme ya. ¡No! Bueno, ella no me quería, así que está bien. A ver, tú estás casada... ¡No! ¿Y tú? ¡No! ¡Ah! ¡Es otra! ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es nueva, ¿no? Tío, no sabía que se podía... ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Qué asco, tío! Me voy a quedar soltero si sigo, así que... A ver, a ver, a ver. Tengo unos cuantos diamantes y cuantos... A ver, a ver, a ver. ¿Nos casamos, tío? Creo que este es el de comprom... ¡Ah, no! El de bodas. Y a ver, ¿cuál es el de compromiso? ¿Este es el de compromiso? A ver, a ver. Ponemos esto por aquí. Y vamos a agarrar un poquito de comida, chicos. Porque ya saben que no vamos a ir en la media. Entonces necesitamos comidita. Es mejor que sobre, a que nos falte. Entonces le vamos a poner esto por aquí. Y esto no lo llevo, tío. A ver, eh... Todavía vamos a hacernos una katana, ya que estamos... Eh... Hierro, creo que tengo por aquí. Y cuero. Aquí está. A ver, vamos a hacernos una espada... Bueno, una katana, mejor dicho. ¿Cuánto hemos de quitar con katana, tío? Hemos de quitar una barbaridad. Yo te lo digo yo. Y ya está. Vamos a poner... Eh... Esto por este lado. Bueno, aunque... Ah, tío. Mira, vamos a usar dos. Y esto, tío. A ver. Chicos. Aquí parte importante. ¿Ustedes saben cómo ligar? Pues yo les enseñaré. No se preocupen, chicos. Ustedes tienen que ir con alguien que les guste. A ver, por ejemplo... Eh... Ella, ¿no? Porque nos va a... Nos llevan a la cárcel. Ella... Fua, no está casada. Pero no quiero ella. A ver, a ver, a ver. 20 minutos después. A ver dónde, dónde, dónde está. Dónde está esta chiquilla. Aquí está. Eh... Mira, es que te digo. Este tonto me la quiere quitar. ¿La podríamos matar? Sí. Pero no somos unos asesinos. Acuérdense que somos buenos. Entonces vamos a hacer una bromita. Le caemos mal. Charla. Le caemos mal. Eh... Bueno, sí, 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 sí. Aquí va el truco para aprender a ligar, tío. Vamos a regalarle. ¡Waah! ¡Waah! Ahora, tío, aquí viene el truco. O sea, si no funciona el oro. Digo, el hierro. Mira, es que le caemos mal otra vez. Vamos a regalarle otra vez hierro. No quiere. Bueno. Un diamante, tío. Y si no funciona uno, le damos dos, tío. Y si no funciona... A ver. Es que ya no le quiero regalar nada. Así que le vamos a regalar a este tío. A ver. Eh... Coquetear. Es que no. No, mis dos diamantes. Tío. What the fuck. No, no me digas que tengo que gastar todos mis diamantes en ella. A ver, a ver. ¿Regalo? No, no, no. Ah. ¿Qué dices? No quiere... Nada, chicos. Eh... Sí, sí. No. A nosotros no se nos da bien el amor, tío. Así que olvidémonos de ellos. No vamos a Namén. No vamos a Namén. Allá sí nos quieren. Venga, tío. Eh... No quiero volver aquí a la tierra, tío. No sé por qué soy bueno. No sé. No sé. Venga. Bajamos. Quitamos esto. Wow. Es que mira, los namequianos. Los namequianos son la hostia. Bueno. Ella es mujer, tío. Yo sé que lo miras musculento, pero es mujer, tío. A ver. Hola. Hola, Gons. Te amo. Ja, 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 ja. Ay, por favor. Los voy a defender con mi vida entera. A ver. Sé que por aquí también es cierto que debe que está la nave Freezer, tío. Pero no tengo ni idea de dónde podrás estar. De hecho, no me ha aparecido tampoco esfera del dragón, tío. Me da rabia. Pero bueno. A ver. De este lado vamos a... Mira, tío. Me traje los anillos. Qué asco. Yo no me quiero casar, tío. Yo no me quiero casar. Vamos a transformarnos en Super Saiyajin, tío. En Super Saiyajin 2. Para poder enfrentar a estos ratatopos. ¡Guau! El grito épico. Ya está. El grito épico. Creo que aquí ya no me puedo transformar exactamente. Vamos a quitar esto porque esto no me sirve para nada. Ponemos esta carne que es de oro, tío. Esta carne vale oro. Mira, además voy a comer para empezar animado. Que es que no come, no sé qué le pasa. A ver. Y voy a poner esto. El poder del Hamehameha. Si me pasa algo, lo activo, tío. Ya está. Eh. Aquí, sistema salga. Si te atreves, estoy aquí. Soy el más fuerte. Localiza la dimensión de Namek. Que lo hemos completado. Y ahora derrota a Dodoria, tío. Iniciamos. Y ya está, tío. Venga, tío. A pillar. ¿Quitamos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto quitamos? Ostras, no sé. Pero es fuerte, es fuerte, es fuerte, tío. Es fuerte. ¡Guau! Uno, dos. Mira, le voy a matar con el Hamehameha. ¡Ay, está! A ver, lo vamos a recargar bien, tío. Nos vamos a acercar un poquito. Nos vamos a acercar un poquito. Venga, venga. Dame la cara. Es que no le... ¡No le di nada! ¡No le di nada! A él sí me da y yo no. Tío, flipo con mi suerte. Venga. Derrotadísimo, ¿eh? No me da nada, tío. Me hubiera gustado que me diera esta cosa del dispositivo. Es más, ¿cómo lo pongo? Ahí está. Aquí lo voy a poner de una vez, tío. Ahora, yo iba entrenando un poquito. Y no sé. A ver. Lo voy a activar, tío. No me acuerdo para qué sirve esta cosa. Pero bueno. Ahí está. Batalla de poder. Distancia. No sé. Mejor lo apagamos porque ni me acuerdo cómo se utiliza esto. Así que vamos a Sistema Salga. Si te atreves, estoy aquí. Se ve más fuerte. Le vamos a poner para proteger porque somos buenas personas. Y dice. Parece que Sargon ha de pelear. O Freezer lo matará. Parece un poema, tío. Bueno. Morirá igualmente si se encuentra en mi camino. Venga. Es que somos unos tipos duros, ¿eh? Derrota a Sargon. Ya está. Ya está. Lo vamos a matar con la mano para que seamos... Guau, 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 guau. Unos super saiyan es completo. No como Tron, ¿eh? Que venga. Necesita un arma. Guau, guau, guau. Eh, eh. Lo que les digo, chicos. Él es muy fuerte, tío. Él es muy fuerte. Piensan que me estoy choteando. Pero la verdad es que... Mira. Mira. 1.400 de vida. Y quita una barbaridad, tío. A ver. Venga. Hame, 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 hame. Listo. El hame, hame, hame. Aventado. Lo cegamos. No sé para qué lo tiro. Si no sirve de nada, pero bueno. Guau, guau, guau. Comamos, comamos, comamos. Otro hame, hame, hame. Mátelo, mátelo con el hame, hame. A ver, ¿dónde está? Es que no le doy nada. Venga. Pongamos que le hice mucho daño con el hame, hame. Tío. Es que no sé cómo no funciona. Lo voy a probar con esos tontitos, ¿eh? Con este que me acaba de pegar. Es que tú también te metes, tío. Venga, venga. Va a pillar por tontita. Venga. Es que no da. Ah, es que debía que recargar más, tío. Soy tonto. Aquí está. Guau, guau, guau. Le quitó bastante, ¿no? Le quitó como 250. Parece que salvo nadie. Ah, bueno. Esto ya lo leímos. Para proteger, tío. A ver con quién nos tocaría. ¡Wow! La siguiente batalla va a ser muy épica, tío. Porque nos va a tocar contra las fuerzas Ginyu, que son cinco. O sea, que son Buldo, Reconmi, Burter, Heise y Ginyu. Tío. No, 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 no. Va a estar muy épico la siguiente batalla, ¿eh? A ver, ya no me voy a chotear por el momento, tío. O sea, no nos vamos a seguir choteando. Lo que vamos a hacer es mejorar nuestras habilidades como... ¿Como las cuáles? Como las... Vuelo y defensa. Aparte de mejorar un poquito también lo del sprint. Porque quiero correr más rápido. A ver, chicos. Corro muy, muy lento. A ver. ¿Puedo seguir con los namequianos? ¡Pah! Es que, mira, mira. No me digas que no es épico volar así. Tío, no me tomé una maldita miniatura, tío. No me tomé una miniatura. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Es que soy tonto, tío. No sé. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Chicos, ya llevo como 5 o 7 minutos caminando y volando, tío. A máxima velocidad. Y es que no. No sé si el radar nos sirve. A ver, si alguien sabe de esto, me lo puede dejar en los comentarios. Porque realmente creo que es... O se buggeó. O es que no sé qué pasa. Porque no detectan el radar del dragón. Igual y es porque vamos cambiando de dimensiones a cada rato. Y no dejamos que cargue las esferas del dragón. Entonces, no voy a regresar a la tierra hasta que terminemos todas las agas ayer, eh. O a menos que nos maten, tío. Pero de momento voy a dejar que cargue todo el mapa. Ojalá y se aparezcan. Porque, o sea, en la tierra nos iban apareciendo ahí cerquita, tío. Entonces me imagino que tienen que cargar. Y pues nada. Nos vamos a quedar viviendo con estos tíos. A ver si me puedo hacer una cubicalza, tío. O, o... Mira. Es más, vamos a vivir en esa casa. Es que es muy grande para... ¿Para cuántos? Para cuatro, tío. Es que... Que tío. Por favor, invíteme. Mira. Les voy a limpiar un poquito su casa para que me dejen dormir aquí, eh. A ver. Desgraciados, eh. Vamos a quitar toda esta cosa. Y bueno, chicos. Gracias por ver el capítulo de hoy. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento por todo el apoyo que le están dando. Sigan dejando su like. Suscríbanse. Pues nada. Gracias por ver el episodio. Nos vemos mañana. Bueno, no sé cuándo lo subiré. Pero nos vemos mañana, pasado. O cuando suba video. No me estás dando un saludo, Ibai. Azahel, te amo. Es muy guapo. Las chicas de la tierra no te aprecian. Quédate aquí, conmigo. En Amén. hee 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 hee